Valar Morghulis mis descendientes valyrios, aquí el maestre Alex. Hoy hablaremos de esos posibles candidatos de la segura descendencia que tuvo Duncan el Alto, que se encuentra regada por todo Poniente. Así es, nuestro querido y humilde caballero Ser Duncan esparció su semilla por los Siete Reinos, y como dijo Jon Arryn, la semilla es fuerte, por lo que no es tan difícil poder teorizar quiénes podrían ser su descendencia. Recordemos que ser Duncan es descrito como un hombre muy alto y corpulento, se explica que medía más de 2 metros y era bastante fuerte, algo así como la montaña de su generación, pero con mucho más corazón. Si quieres conocer más sobre este caballero te recomiendo ver mi video del Caballero de los Siete Reinos parte 1 o leer El Caballero de los Siete Reinos. También recuerda que El Caballero de los Siete Reinos se está desarrollando como una serie precuela de Game of Thrones, la cual se estima pueda llegar a finales del 2025. Pero no nos desviemos más. ¿Cómo podemos asegurar esto? ¿Cómo sabemos que hay muchos descendientes de Ser Duncan el Alto? Pues ya hace un tiempo, George Martin dio a conocer que habían descendientes de Ser Duncan el Alto en los libros de Canción de Hielo y Fuego, y que sobre todo en Festín de Cuervos se podría leer sobre esto. Y es verdad, en los libros hay varias pistas, aunque nada seguro. Aún así en la Comic Con de Baltimore del 2016, Martin compartió que efectivamente Brienne de Tarte es una de esos descendientes de Ser Duncan el Alto. De todas formas, dejo las fuentes de información acá abajo en la descripción del video por si gustas revisarlas. En fin, todo indica que Ser Duncan era todo un galán, aunque también respetuoso con las damas. Y quienes hemos leído los cuentos de Dunk y Egg podemos entenderlo, por lo que es bastante probable que haya muchos descendientes por ahí en los Siete Reinos, de los cuales nos enfocaremos en este video. Por lo que sin más preámbulo, comencemos. Y en primer lugar hablemos de quien ya está más que confirmada. Por la sangre de nuestra querida Brienne, fluye la sangre de Duncan. Con Brienne es fácil comprender que Duncan es su antepasado, ya que no solo se puede ligar la estatura y la fuerza. También existen ciertos paralelismos históricos como el de ejercer como caballeros cuando nunca habían sido nombrados como tal. Duncan, por ejemplo, fue un hombre que ejercía como un caballero y afirmaba portar importante título, pero se entiende que en verdad nunca lo fue. Sin embargo, demostró que ser un caballero no se trata solo de llevar un título, sino de las acciones y valores que ejerces con una armadura y una espada en mano. Y con Brienne sucede algo similar. Aunque ella no afirma ser un caballero, es bastante evidente que ejerce como uno, con valores como el honor y el coraje. También tenemos otras pequeñas pistas que los relacionan. La más destacada es cuando Brienne recuerda el viejo escudo en la armería de su padre y en su hogar en Tarte, el cual curiosamente es un escudo idéntico al que Duncan había diseñado hace un siglo aproximadamente. Otro paralelismo es la virginidad y el amor sincero. Duncan no ha tenido relaciones sexuales en los primeros tres cuentos que encontramos en el libro del Caballero de los Siete Reinos, y las mujeres que parece le interesan, las trata con respeto y busca protegerlas. Y mientras, Brienne igual es virgen, al menos hasta lo que llevamos en los libros, y busca proteger a quienes llega a querer realmente. Otra referencia o paralelismo es cuando Jaime le dice a Brienne que tiene los sesos tan duros como el muro de un castillo, algo que Duncan solía repetir constantemente. También cuando Brienne, en uno de sus viajes, decide descansar y atender a su yegua, lo hace cerca de un olmo, por donde pasa un arroyo, algo que Duncan también hizo cuando viajó al torneo de vado ceniza. Decidió acampar un poco lejos del campo de justas, la ciudad y el castillo, cerca de un olmo y un riachuelo, en donde pudo darse un baño y atender a sus caballos. Por otra parte, curiosamente también se puede hablar de que muchos habitantes de Tarte afirman ser descendientes de un legendario héroe conocido como Galadón de Mourne, de quien se decía que era un caballero tan honorable y correcto que la mismísima doncella, un rostro del dios de la fe de los siete, le había entregado su corazón y le dio una espada mágica, la cual solo desenvainó tres veces y una de esas fue para matar a un dragón. Esta espada era conocida como doncella justa. Se asegura, según el maestro Hubert, que este héroe no es un mito leyenda de miles de años atrás, sino que es un personaje histórico de épocas más recientes. Y me dirás, ¿qué tiene que ver esta historia? Pues resulta que ese posible héroe fue alguien relacionado a Duncan o incluso el mismísimo Duncan el Alto, y simplemente parte de su historia pasó a convertirse en una leyenda tergiversada y fantasiosa. La leyenda, a pesar de contar sobre espadas y caballeros, en verdad puede ser una metáfora sexual, en la que se nos podría estar diciendo que Duncan tuvo algo que ver con los Tard, y que su semilla ha llegado incluso más allá, hasta con dragones. O sea, con alguna Targaryen. ¿Y cómo podemos relacionar esto? Pues es bien sabido que los Tard, orgullosamente dicen tener lazos con los Durranon, los Baratheon y más recientemente con los Targaryen. ¿Coincidencia? No lo creo. Lamentablemente de momento no sabemos bien con qué Targaryen están relacionados los Tard, pero es bastante probable a que de alguna forma esto se deba hacer Duncan, y puede que la unión fuera con alguna de las hermanas de Aegon V Targaryen, de las que según el árbol genealógico no tuvieron hijos, pero al parecer sí fueron madres, ya que el maestre Aemon, también hermano de Aegon V, asegura que sus hermanas cantaban a sus hijos. Sin duda es lógica la descendencia de Duncan en la familia Tard, y Brienne es su pariente por donde se le quiera ver. Pero otra cosa interesante aquí es que no solo abordamos a Brienne como descendiente de Duncan, sino que también Duncan es posiblemente esa conexión de los Tard con los Targaryen. Algo que es muy probable se entenderá mejor en los libros faltantes, aunque no sabemos bien en cuáles, si en los que faltan de la saga de Canción de Hielo y Fuego o los cuentos que faltan del Caballero de los Siete Reinos. Y ahora sí, empecemos con esos posibles descendientes que aún siembran duda en la comunidad, pero aún así es interesante analizarlos. Y empezamos con la familia Clegane. No es difícil entender por qué están en la lista, los Clegane son una familia menor y noble de caballeros hacendados relativamente nuevo en Poniente. Estos son recordados por ser personas grandes y fuertes, algo que sin duda comparten con ser Duncan. Pero bueno, no solo la altura y corpulencia son lo que los liga. En la historia sabemos que Rowan Weaver, la vio de Escarlata, tuvo seis esposos, y uno de ellos fue Geralt Lannister, padre de Tythos Lannister, quien a su vez fue padre de Tywin Lannister. Bueno, lo curioso aquí es que los Clegane existen gracias al rescate por parte del perrero de Roca Casterly a Tythos Lannister, el cual iba a ser devorado por una león. Como agradecimiento, Lord Tythos recompensó al perrero con un torreón, tierras y títulos, y así nació la casa Clegane. En fin, como podemos ver, los Clegane, antes de llevar títulos y tierras, eran los encargados de las perreras, lo que significa que es bastante probable que en los tiempos del matrimonio de Rowan Weaver con Geralt Lannister, estos ya se encontraban habitando en Lannisport o Roca Casterly, o incluso ya trabajando como perreros de la roca. La pista aquí es que antes de ese sexto matrimonio de Rowan Weaver, Duncan y ella ya se habían conocido tiempo atrás, y existió cierta atracción, por lo que en algún momento, estos dos pudieron haber tenido relaciones sexuales en alguna visita de Duncan a Roca Casterly, siendo este el origen de los Clegane. También tenemos a Hodor, el mozo de cuadras de Invernalia y tatarañeto de la vieja Tata, es otro posible descendiente de ser Duncan, y si volvemos a lo mismo, la estatura y fuerza de Hodor lo hacen un gran candidato. Pero no lo es todo, la verdadera sospecha en cuanto a Hodor es gracias a una visión que tiene Bran en la Cueva del Cuervo de Tres Ojos, en donde logra ver en el pasado, a través del Árbol Corazón o Arciano de Invernalia, a una chica delgada de pelo castaño que se ponía de puntitas para besar a un caballero tan alto como Hodor. Es curioso que Bran luego luego relacionara a Hodor con aquel caballero, no es como que el pequeño lord no conociera guerreros altos y fuertes, por lo que probablemente vio cierto parentesco entre ellos. Y por otro lado, aquella mujer delgada que también vio, puede tratarse de la vieja Tata cuando era joven. No es ilógico pensar que Dunk, en algún viaje al norte, que sabemos que tenía planeadas varias misiones por allá, pudo haber parado en Invernalia y enamorarse de la joven Tata. Link Capa de Limón es otra opción viable dentro de las teorías de descendencia de Duncan. Este pertenece a la hermandad sin estandartes y es un hombre alto y de aspecto soldado y amargado. Y bueno, ¿de dónde sale la idea de que Lim pueda ser descendiente de Duncan el Alto? Pues eso es gracias a su capa y a una conversación en una taberna, en donde llegan a decirle a Lim que nunca ha lavado su capa amarilla que lleva desde hace años, y en forma de burla se dice que porque tiene miedo de que se le quiten los meados y todos vean que es una capa de la Guardia Real. Como sabemos, y para quienes no lo sepan, Duncan llegó a formar parte de la Guardia Real de Egon V Targaryen. Probablemente esto es una pista de que efectivamente la capa amarilla alguna vez fue blanca y con el tiempo se ha vuelto de ese tono. Puede ser. Además que tendría lógica que esa capa siempre la portara como algún tipo de reliquia familiar. Por eso no la lava ni se la quita. Según el fandom, se cree que Lim pudo ser descendiente bastardo de Duncan con Tancel, la titiritera de la que Duncan se enamoró en un torneo allá en Badoceniza, a la cual sabemos siempre tenía en mente. Hasta eso, esta teoría no es tan descabellada. Es posible que Duncan pudo entregarle como prueba de afecto la capa blanca de la Guardia Real a Tancel, lo que pasaría a convertirse en lo que ya comentamos, algo así como una reliquia familiar. E incluso pudo haber sido un símbolo de una unión secreta, o sea un matrimonio, siendo este el manto protector que colocó Duncan a Tancel. Si es así, Lim podría no tener sus orígenes en la bastardía. Y bueno, por último, hay otros cuatro posibles descendientes, pero son los que yo veo como menos probables. Aunque eso no significa que no puedan serlo. Hay quienes creen que Gren y Paul el pequeño, allá en el muro, podrían tener sangre de Duncan, no hay duda en que son descritos como hombres grandes y corpulentos. Pero lo que la gente relaciona no es tanto su apariencia, sino una frase que constantemente se les dice, tienes la mollera más dura que un muro de un castillo. Algo que ya platicamos, es una frase estrechamente relacionada a Duncan. En lo personal creo que esa frase es simplemente un dicho común en poniente y en este caso no tiene relación. Pero bueno, no podemos descartar nada en las novelas de Martin, por lo que también son una opción a considerar. Los otros dos posibles descendientes se dice podrían ser los guardias de Olena, Eric y Arrick, a quienes llama derecha e izquierda, quienes son hombres muy altos y musculosos. Y esto sería todo de momento mis descendientes valyrios. No hay duda de que Dung dejó hijos regados por todo el reino, seguramente todos bastardos o la mayoría. ¿Crees que esos hijos los tuvo durante su puesto en la guardia real o antes de haber hecho los juramentos, los cuales específicamente prohíben procrear? Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Sabías sobre estos posibles descendientes? Es interesante ver cómo el mundo de hielo y fuego está plagada de historias sobre la bastardía y que a pesar de ser rechazados socialmente, muchos descienden de bastardos que han hecho grandes cosas. Así que sí, todos tienen sangre bastarda, indirecta o directamente, por más que quieran aparentar que no, hasta los Targaryen. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morghulis.